Se está moviendo, se está moviendo 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 ¡Gracias! 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 que no es el coro no es el coro se está moviendo todavía y el coro se acabó ay, ay, ay ahí está ahí está ahora canta y avasó y sananda, lianso ahora canta y avasai sigue batallando que tú quites la mano del arado para luego poderte decir yo lo sabía yo sabía que era un emocionado que a su vida Jesús había llegado que aquí ha puesto la mano del arado sigue batallando triste es el pasto al altar llegaste tu corazón le dice al Señor para que no tranquilmase muchos quieren apoyan el cambio que no son los mismos que dicen Jesús lo ha transformado pero hay mucha gente que están esperando que a tú quiten la mano del arado para luego poderte decir yo lo sabía yo sabía que era un emocionado y asumía que Jesús había llegado que aquí ha puesto la mano del arado sigue batallando el trigo que el trigo crece con la cizaría y es por eso que muchos te den la espalda es necesario que eso suceda que te den la espalda avasai la suerte pero un día el trigo será arrancado a los cielos cero arrebatado pero mientras que eso suceda tú sigues batallando porque hay mucha gente para luego poderte decir yo lo sabía pero tú sigues forzada y valiente no es posible la gente que comente ya que has puesto la mano del arado sigue batallando o tú sigues batallando sigue batallando batallando o tú sigues batallando o tú sigues batallando o tú sigues o esto sigues o, tú sigues sigues batallando sigues batallando o tú sigues Por tu sigue Por tu sigue Batallando Y a su nombre Busca tu Biblia conmigo Oh Gloria